Y estamos ya con un invitado, Stalin Herrera, uno de los responsables, integrantes del comité directivo por la región de Ecuador, Venezuela y Colombia, y que nos da la posibilidad, bienvenido, Stalin, por tenerte acá, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es importante hablar contigo, la última vez habíamos hablado en Cuba y nos daba la posibilidad de tener más toda tu memoria afectiva, política, de lo que fue ese viaje, pero que en algún punto nos permitía también reflexionar sobre lo que sucede en Latinoamérica y el Caribe. Y la verdad que vemos un panorama de luces y sombras, muy diverso, políticamente hablando, y específicamente la marcación para hablar contigo hoy es hablar sobre Ecuador. ¿En qué momento se encuentra Ecuador? Porque da la sensación de que tiene cada vez más virajes hacia la derecha, inclusive con las últimas acciones políticas. No, digamos que en ese panorama de luces y sombras, el panorama del Ecuador es de mucha sombra. Sobre todo porque todavía estamos intentando explicarnos cómo llegamos a este momento. Tenemos un gobierno que es, no solo que es abiertamente de derecha, sino que es un gobierno comandado por un banquero. O sea, un representante perfecto, más claro, más visible de las élites económicas del país. Entonces, te muestra cuál es el carácter del proyecto, cuál es la propuesta de las élites para el Ecuador, cuál es el sentido, digamos, de cómo piensa en el país, cómo piensa en la política, cómo piensa en la sociedad y cómo están mirando a los movimientos sociales. En ese panorama, para tener cierta actualidad de lo que fue sucediendo, un presidente nombrado en los Pandora Papers por, entiendo, haber hecho algunas ventas a través de paraísos fiscales, aumento de los combustibles, con lo que implica los aumentos de los combustibles, es una catarata de efectos secundarios en general, pero también con una lógica represiva y de terror casi a las protestas que tiene el presidente ecuatoriano. Digamos que el gobierno es un gobierno abiertamente neoliberal. Su propuesta hacia el país, y lo ha dicho ya varias veces, es vender todos los activos del país. O sea, vender las represas, vender refinerías, vender pozos petroleros. Digamos, no lo ha dicho, pero el camino es privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar todo lo que sea posible privatizar. En un escenario como este, que estamos saliendo de la pandemia y entrando con mucha más claridad a la crisis económica en la que estamos. Entonces, es un gobierno que lo que está proponiendo es reducir impuestos para las élites y poner la mayor parte del peso impositivo en las clases medias. Entonces, el gobierno, para sostener un modelo como este, lo que necesita es armar un Estado fuerte, represivo, para contener lo que se está viendo ahora en el Ecuador. Es un ascenso de las movilizaciones indígenas, campesinas y populares frente al proyecto neoliberal. Pero, Stalin, digo, ¿qué pasa con la gente? Porque entendemos que hay movilizaciones en las calles, pero, ¿hay un nivel de conciencia generalizada de que ese modelo que está planteando el presidente ecuatoriano, digo, es un modelo que ya fue utilizado en Argentina y fracasó, que tuvo problemas en Uruguay, que tuvo problemas en Chile muy recientemente, ¿no? Digo, ¿qué pasa con...? Obviamente no debe ser único el discurso en las calles, pero, digo, ¿hay una idea, hay un nivel de conciencia con respecto a lo que es la propuesta? Yo diría que sí, que hay un nivel de conciencia respecto a los límites del modelo, pero también venimos de un periodo en el cual, digamos, que la izquierda está entrampada, ¿no? Entre el progresismo y los distintos sectores de izquierda, no lograron construir una alternativa creíble, visible, ¿no? Que logre, primero, disputar la enorme presión que existe de las élites por retomar el modelo neoliberal, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es un... En cierta forma, es el fracaso de la izquierda, del progresismo y las izquierdas, ¿no? Es decir, que a pesar de 14 años de progresismo, de inversiones sociales, etcétera, etcétera, digamos, vimos un modelo que no logra transformar de manera radical y de manera estructural al país y la gente, ahora que se mira frente a eso, también se plantea dudas. Las inversiones en salud, las inversiones en educación, las vías, que fueron de los elementos más visibles con el gobierno de Correa, no son suficientes para contener la embatida neoliberal, ¿no? Y en este momento, digamos, hay una recomposición de la calle, por decirlo de otra forma, ¿no? Una recomposición de los movimientos sociales que durante el progresismo fueron duramente golpeados y fragmentados y ahora estamos, en cierta forma, recuperando ese espacio perdido, ¿no? Y todavía es un camino que estamos recorriendo. En ese sentido, ¿cuál es el rol de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales? Y entiendo que ahí también, en la interna de los pueblos ancestrales, debe haber divergencias políticas, no necesariamente todos estarán parados en el mismo lugar, pero ¿cuál es el rol que están cumpliendo en estos momentos? Mira, yo creo que el movimiento indígena, desde los años 90 o desde 1990, para ser exactos, digamos, que marca su emergencia y ascenso, el movimiento indígena cumple un rol de articulación, de aglutinación de los movimientos sociales y de muchas izquierdas. En tal sentido, digamos, en medio de la crisis de las organizaciones de izquierda, el movimiento se convirtió en su momento en el espacio de recuperación de la izquierda, de renovación de sus discursos, de renovación de sus propuestas y su capacidad de movilización y fuerza lo han convertido en el actor dirimente, que impugna gran parte de las disputas que nos plantean las élites. No hay organización popular organizada más importante del país que el movimiento indígena. Ahora, el movimiento indígena que se construyó desde los años 90 no es el mismo. Ha variado, ha cambiado, han pasado ya desde 1990, acá han pasado casi 30 años, un poco más, en el cual el movimiento se ha transformado, se ha complejizado y al interior hay una diferenciación interna, política, en el cual encuentras distintas fracciones, tendencias y miradas sobre lo que hay que hacer en el Ecuador y en la sociedad. Ponerse de acuerdo ahora en esas miradas es un elemento, siempre ha sido un trabajo difícil, visible y muy característico además de los movimientos sociales. En este momento, venimos hablando de la crisis del movimiento indígena desde principios de los 2000 más o menos. Hay muchos rasgos de esa crisis, mucha investigación también sobre el tema y lo que nos muestra es que hoy el movimiento ya no es el mismo, que tenemos que pensarlo con nuevos ojos, que tenemos que imaginar además su forma organizativa en una perspectiva ya no tan compesinista como era hasta a principios de los años 90 y hasta el 2000. Es un movimiento que también hoy te muestra una renovación de sus dirigentes, de sus organizaciones y de sus formas de hacer, digamos, la política. Y, digamos, con las movilizaciones del 2019 sigue mostrando que es hoy por hoy y va a serlo durante algunas décadas, yo creo, el actor político popular organizado más importante del país. En este panorama que nos cuentas, Stalin, ¿cómo juega, o cómo piensas que juega una conferencia como la de Claxo de junio del 2022, en donde el eje central son las tramas de las desigualdades, luchas, saberes, transformaciones? Digo, ¿cómo te parece que juega y cuál es la importancia que le das a la conferencia del 2022? Bueno, yo creo que hay que tomar la conferencia con todo el ánimo posible, con todo el deseo, digamos, de ir a pensar y, sobre todo, digamos, imaginar el futuro que nos viene. Creo que en estos últimos años la sociedad en América Latina cambió. Como tú dices, pasamos, digamos, de esa marea roja, de esa marea rosa, ¿no? a un, digamos, a una región de matices, ¿no? Entre claros y oscuros. Yo diría que hay más oscuros que claros. Y hay que pensar y tratar de explicar, digamos, este nuevo momento. Un momento en el cual, digamos, venimos de un retorno de las élites en la, en, digamos, en el comando de los gobiernos y en el comando de la política. En cierta forma, un retroceso de las izquierdas, si lo pensamos y lo miramos, digamos, ¿no? El progresismo también, digamos, se ha convertido en un actor importante, en un ejercicio de la política y un ejercicio del Estado que ha sido relevante en muchos países, pero también hay una gran pregunta, digamos, más allá de eso, ¿qué? ¿no? Y, después de los progresismos y en ese retorno de las élites tenemos un ascenso de las movilizaciones como un fenómeno novedoso, ¿no? Que todavía lo estamos pensando y todavía lo estamos masticando, ¿no? Y en ese escenario hay que pensar el Estado, hay que pensar la política pública, hay que pensar y repensar la sociedad, hay que repensar el rol de las mujeres y los feminismos que nos han traído, digamos, grandes lecciones en estos últimos, yo diría, diez años, ¿no? Nada más que nos dan lecciones para pensar la organización y la movilización, hay que repensar, digamos, todas estas demandas que se construyeron en la década de los noventas, digamos, que desde los ochenta se vienen construyendo, que se hicieron visibles en los noventa, que están presentes desde el dos mil y hablamos de los movimientos sociales y sus múltiples propuestas y demandas frente a la sociedad, ¿no? Y nos crea un gran balance para nosotros, por ejemplo, en Ecuador el movimiento indígena nos renovó el lenguaje, hablamos de Estado plurinacional, hablamos de derechos de la naturaleza, hablamos de la interculturalidad, hablamos de una sociedad sin racismo, ¿no? Bueno, tras treinta años pensemos qué avanzamos, qué logramos, qué construimos, qué nos falta por caminar y en tal sentido las preguntas, digamos, para la conferencia son enormes y los avances están, digamos, hacia el futuro son también elementos que tenemos que seguir pensando y construyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!